Yo soy el rey a cabo. De aquí, cacho todo lo que pasa. A este, lo tengo con el marcapaso fundido. ¡Ya, ya, ya! ¡Juéltete, juítete, juítete! ¡A dónde la isla! A este oso, lo hago llegar todos los días tarde a la pega. Welcome, welcome. I'm very typical perro del paraíso. Acepto dólares, galletas, robita usada. ¿Quién dijo yo? ¡Hasta el gato lo tengo casero! Claro que a ese él me llega. Mira, te voy a decirte una cosa. Cuando uno es tan especial, nadie lo entiende. Por eso, yo soy de pocos amigos. Pero bueno. ¡Y llegó Parito! En Lipigás hacemos todo para que nos sientas cerca. Lipigás. Estamos más cerca.